Noticia de última hora. La IA está aquí para ayudarnos, o ya sabes, reemplazarnos a todos. Bueno, amigos, el futuro finalmente ha llegado. Y digamos que no es exactamente lo que las películas de ciencia ficción prometieron. En lugar de mochilas propulsoras y autos voladores, tenemos ya lista para tomar el control la inteligencia artificial. Y por tomar el control me refiero a eliminar amablemente todos esos molestos trabajos a nivel universitario que solían requerir pequeñas cosas como leer, escribir, analizar y tomar decisiones. ¿No es genial? Ahora todos podemos sentarnos y relajarnos mientras la IA se encarga de todo. ¿Quién necesita trabajo de todas formas? Era tan del siglo pasado. Los trabajos. Todo esto es parte del gran plan de progreso, donde los pocos visionarios en la cima, ya sabes, los que han monopolizado generosamente cada industria, se aseguran de que nadie puede iniciar un negocio a menos que tenga una montaña de dinero por ahí. Es un sistema tan considerado. Mantiene las cosas simples. Solo cientos de empresas y millones de personas buscando empleo. ¿Qué podría salir mal? Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Pero qué haremos cuando los robots se lleven todos los trabajos? Ah, no te preocupes. Si la historia nos sirve de guía, simplemente volveremos a los buenos viejos tiempos del feudalismo. Cazar, recolectar y plantar tus propios cultivos. ¿No suena refrescante? Es como un viaje de campamento obligatorio. Pero para siempre. ¿Quién necesita las comodidades de la vida moderna, verdad? Y oye, si eso no es lo tuyo, tengo una idea innovadora. Quizás cada uno de nosotros tenga su propio robot para volar al espacio y traer algunos recursos adicionales. ¿Qué? ¿Quién sabe? Es 20-24. Todo es posible. Bueno, excepto conseguir un trabajo a tiempo completo. Pero ese es otro tema. Pero en serio, creo que todos sabemos que hay una solución que podría evitar que todo se descontrole. La RBU, Renta Básica Universal. ¿Qué concepto? Dinero para todos. Independientemente de cuántos robots estén allá afuera acaparando los trabajos. ¿Es eso o aprender a cazar ardillas? Tú decides. Así que, abracemos el futuro. Los ricos, por supuesto, seguirán haciendo lo que mejor saben hacer. Ser ricos. Y el resto de nosotros, bueno, podemos disfrutar del emocionante nuevo mundo de no tener trabajos. O, quién sabe, tal vez inventemos algunos nuevos, como niñero profesional de inteligencia artificial o negociador de recursos para robots. Y oye, si nada de eso funciona, al menos nos quedará nuestro sentido del humor. Porque al final del día, si no podemos reírnos del colapso de la vida moderna, ¿qué nos queda?